Hola amigos, adicionados a la lucha libre, nuevamente les habla su amigo Dos Caras, saludándolos a todos ustedes y dándoles las gracias por seguirme en mi canal de YouTube, también por seguirme en mi Facebook, en el cual estamos creciendo muy fuerte y constantemente, les doy las gracias a todos esos suscriptores de Facebook y de Instagram también, y en este mi canal de YouTube, en el cual ahorita y en estos momentos voy a seguir conversando con una de las grandes figuras de la lucha libre, la lucha libre mexicana de la época dorada, como es mi compañero paisano, también con todo orgullo lo digo y con todo gusto, mi amigo El Rostro, aquí con él, haciendo acto de presencia, muchas gracias por recibirme aquí en tu casa, te lo agradezco mucho, gracias por esta entrevista, gracias por esta entrevista que me permites hacerte, y una pregunta que tengo yo, una inquietud muy grande, es este, te quería preguntar si el señor Valente Pérez, que fue editor de varias revistas, si el señor Valente Pérez, si el te ayudó en algo, para darle publicidad, como estuvo, platícame de Valente Pérez, era un escritor, que empezó con una revista de fútbol, y cuando empezó a destacar, inició la otra, que era de béisbol, y la sacó, y luego sacó la revista de los toros, y luego sacó la revista de lucha libre, y luego sacó la revista de, sacó como siete o seis revistas, el Muscle Power, tengo entendido, el Muscle Power era de él, consejos que no vi en ningún lugar, ni lo sabe nadie, grandes formas para tomar los alimentos, y crecer, sin depender de nadie, en base a, a nuestra nutrición, que era, es esencial, y mucha gente no la conoce, esa revista hablaba de eso, el Muscle Power, el Muscle Power, y se llaman a comer, y las revistas, y los ejercicios, digamos, hay un ejercicio, en la ducha libre para la pierna, que es el Leg Curl, y el Leg Press, mucha gente dice, Leg Press, ¿qué quiere decir? Leg, porque, es el que levanta boca abajo, para arriba, te pones arriba, y pones las piernas arriba, y se te inflaman los músculos, y te quedan bien hechos, es el Leg Press, son ejercicios básicos, para poder ser un luchador profesional, así es, ejercicios físicos, de resistencia, muy bien, ¿qué consejos tuviste? ¿te acuerdas de algún consejo que te haya dado, Valente Pérez, este, él tenía, una visión muy grande, ¿verdad? por eso tenía tanta revista, magnífica, ¿te acuerdas de alguna anécdota con él, con algún compañero de esa, sí, de esa ocasión? sí, porque fue el primero que, en dar a conocer al TNT, él fue el que hizo a TNT, fue el que hizo a muchos luchadores, publicitariamente hablando, ¿verdad? le dio publicidad en la revista Lucha Libra, no, les dio publicidad, y los hizo luchadores, estábamos, Valente Pérez y yo, en una revista, en Music Power, y de repente, se deja venir un señor, que mide, dos, dos diez, dos siete, dos ocho, muy alto, era, el TNT, el TNT, y yo le dije, ¿por qué no lo has escuchado aquí al señor? fíjate que no es tan mal, ya es el TNT, y lo hizo el TNT, y como ese hizo a cientos, ahorita se me olvidan, pero si me pongo a recordar, vas, vas a, vas a, de tu asombro, porque, ¿cómo es posible que, a uno de los primeros que hizo, Valente Pérez, y es para que te asombres, y por ahí está la revista Guardada, si se ponen a recopilar, revistas de Music Power, te vas a dar cuenta, quién fue el primero, de los primeros en todo, a nivel mundial, nacional, y como quieras, aquí en México, ya, si tienes toda la razón del mundo, fue un gran, este, luchador también, al cual, este, el señor Valente Pérez, nos dio, nos dio, porque yo me incluyo, dentro de esos, compañeros, que el señor Valente Pérez, nos ayudó, y nos dio, nos dio mucha publicidad, como el señor, mi hermano, Nino Máscaras, como al señor Tinieblas, como al gallo tapado, como tú decías, al Chicano Power, al TNT, y pues sí, realmente, un agradecimiento, a esa figura, de la publicidad, no sé, no sé si te, oye, cuéntanos una anécdota, que hayas tenido tú, este, en cualquier parte, del ambiente luchístico, pues, en el ambiente luchístico, es malo decirlo, porque no debo, pero, hubo un primer, mil máscaras, y se dio a conocer, a Plan Nacional, y que ha pasado, tuvo éxito, ese, ese personaje, no, sal, debutó en la Arena México, dos luchas, y en la tercera, ya no fue, porque le dio miedo, le dio miedo, y la tercera lucha, no apareció, y pasaron, tres semanas, y volvió, nadie supo de eso, yo si lo sé, yo conocía, conocía las grandes historias, ¿cómo se llamaba ese luchador, que, que supuestamente, no te puedo decir, porque es el verdadero, que existe, bueno, el, el que tú me estás comentando, el primero, que uno luchó dos veces, se llamaba, fue Jorge Galindo, era un físico culturista, Mister México, no era luchador, era Mister México, y tenía un cuerpo envidiable, y fue el primer, uno de los Mister México, pero no sabía, de lucha libre, nada, tenía, cuestiones, nociones, conocimientos, pero, así, para, vivir de ellos, no, otra, otra anécdota, de otros luchadores, que hayan destacado, sobresalido, y, y que se hayan quedado, prácticamente, rezagados, se puede decir, que pudieron haber sido, grandes, estrellas, como quieran, que puedes mencionar, tú, sí, así conocido, del ambiente, tú, eres uno de los viejos, los luchadores, parece que no, es la verdad, es la verdad, parece que no, pero, me sé tanta historia, de la lucha libre, que más adelante, tú me preguntarás, de cualquier tipo, de cualquier, luchador, yo te digo, donde empezó, quien era, como se llamaba, de donde venía, los espantos, los luchadores, los espantos, no saben quién son, los hermanos espantos, verdad, si exactamente, no saben quién son, ni dónde, la máscara, en ese entonces, no sé dónde, la perderían, pero si este, eran los grandes luchadores, de esa época, si, luchaste contra ellos, luché contra ellos, eran mis amigos, y mis enemigos, porque parece que no, pero es una cosa, tan grande, y tan distinta, que yo te diga, que aunque te des la vida, tú, en una lucha libre, sales a la calle, y se te acuerdas al luchador, que huele, cómo estás, los saludas, y hasta, le puedes dar hasta la mano, pero, hasta ahí, pero sin, poner, prueba nada, los, los conozco, una anécdota que sepas, que te acuerdes, de tus viajes, arriba del ring, en vestidores, arriba de autobuses, que comúnmente, sucede en muchas situaciones, que se presentan, como una anécdota, que te hayas tenido, cuántas tienes tú, en tu haber, y uno que tienes muchas, pero, me gustaría, mi público, que nos ve, me gustaría, que contaras una de ellas, que te acordaras tú, de la que hayas ido, en un viaje, arriba del ring, en vestidores, no sé, a ver, que tú, dentro de todas, tu larga trayectoria, que tuviste como luchador profesional, y gran estrella, de la lucha libre, de la época de oro, que nos puedes contar, una anécdota, de esas, una anécdota, de que, los hermanos espanto, el más terrible, era el primero, José, se llamaba José, Pepe, José, tuvo dos a día, que en un, donde venden cerveza, y alimentos, se metió, y sacó una pistola, y balación, un muchacho que estaba ahí, el luchador, el luchador, traía la pistola, puesta aquí, y llegó al muchacho, le tocó el pecho, y dice, no, no me hagas así, porque te puedo hacer daño, ¿cómo? pues, yo te doy un balazo, a poco, y le volvió a hacer así, sacó la pistola, y lo balació, y lo mató, oh caray, entonces, ¿fue a la cárcel, este luchador? no, antes, antes, había un sistema, muy rudimentario, y todavía existe, el dinero, con el dinero, no pisado en la cárcel, y muchas personas, que, deberían estar dentro de la cárcel, no están, porque con el dinero salían, no es verdad, con el dinero salían de la cárcel, ya, 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 que barbaridad, bueno, pues, son anécdotas, que suceden, que pasan, y que, pues, no quisiéramos, ni conocerlas, nada, pero, oye, pasando a otra cosa, rostro, este, yo, tengo entendido, que tú eres, una persona preparada, de conocimientos, porque, sé que, estabas en la universidad, y ahí terminaste, no una carrera, sino varias, yo me acuerdo, después de haber terminado, la preparatoria, estar en la, en la universidad autónoma, de San Luis Potosí, y terminaste, si no me recuerdo, una carrera de contador, y otra carrera más, así es, tú fuiste contador, de algunas empresas, contador, en la escuela, de comercio, de administración, de empresas, en la calle, niños héroes, a dos cuadras, donde está, en la universidad autónoma, de la universidad autónoma, de la universidad autónoma, ahí estaba, la escuela, trabajaste con algunas, empresas grandes, allá, si, como contador, pues, como este, había una tienda, grandísima, que se llamaba, la casa Pons, de las más grandes, que ha habido, como Sears, ahorita, así, eran de las que vendían, los mayores, implementos, ahí en, en Zomipot, sí, y ahí conocí, a Pons, yo tengo entendido, que también estuviste, como, trabajando, muchos años, también, en el hipódromo, en las américas, porque ya hay familiares tuyos, este, a que desarrollabas, ahí eras contador, también, eres administrador, no, ahí me, me dedicaba, al, al negocio, de la comida, de los alimentos, yo te sé, hacer cualquier alimento, lo que tú, te imagines, puesto que, entraba, a las siete y media, de la mañana, y salíamos, a las ocho, de la noche, todos los días, sin tener descanso, ni nada, nos aprendimos, a conocer, todos los misterios, de la cocina, y yo te puedo, ahorita, hacer una receta, de cualquier, o sea, que también eres chef, se puede decir, la palabra, que se utiliza, comúnmente, para el jefe, de la cocina, porque yo sabía, cuando llegaba, una persona, a la comisión, de box y lucha, hacían la comanda, es un papelito, con dos copias, se le pone, el número de la mesa, y ahí, por fuera, trae el número, al mesero, se lo das, a la persona, que está manipulando, y es el número, siete, ocho, nueve, que es la, nueve, el cero, nueve, ahí dice, el número de mesa, trescientos uno, o quimientos uno, seiscientos uno, o doscientos ocho, el número de la mesa, el número del mesero, y se, y ahí se abría, y así como, ponían, en un papel, con una grapa, la primer comanda, del, que abría un cheque, era otra, era, traía una copia, una la dejabas, en la caja, para que tomaran, el dato de cumplimento, de precios, de las cosas, y otra la llevabas, si era la cocina, la llevabas a la cocina, para sacar un filete, un, un, un termidor, lo que quisieras, de, 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 de la cocina, lo que quisieras, yo conocía, todos los secretos de la cocina, todos, esos, eso si es ahí, en el hipódromo, de las aves, así es, eso si, y aparte, también eres, terminaste la carrera, de abogado, si, que fuiste, laboral, licenciado, derecho, licenciado, derecho, muy bien, y trabajaste, para una empresa, trabajaste, para una oficina, a quien defendiste, a tu famoso, popular, pues mucha, mucha gente, mucha gente, no necesitan, enseñarme, tus credenciales, yo sé que si, eres una persona, preparada, que es una persona, que estudió, y este, y pues bueno, esa es, una inquietud, que, que, pues muchos, avisionados, no conocen, la historia, verdadera, de, aquí está mi nombre, dice, dirección general, de profesiones, claro, mi nombre, y aquí dice, licenciado, en derecho, exactamente, y esa carrera, donde la terminaste, también en salud, en salud, sí, en salud, sí, entrábamos antes, para, después de la secundaria, hacemos el, la primaria, sexto año, y luego la secundaria, tres años, y luego hacíamos el, bachillerato, antes eran dos, bachillerato de ciencias, y bachillerato, de humanidades, de humanidades, de ciencias, es una ciencia, como para ser ingeniero, o algo, es el bachillerato de ciencias, y el de humanidades, es nada más, para irse a leyes, de humanidades, exacto, el que sigo a humanidades, ya sabías tú, que iba, a ser, y de ciencias, puede ser, lo que quisieras, otra carrera, universitaria diferente, así es, así es, todo eso lo terminaste, en la universidad, en salud, sí, me eché, las dos, este, las dos carreras, las dos carreras, de humanidades, y de ciencias, y, y en el de ciencias, me metí a la escuela de comercio, de administración de empresas, y aprendí yo, lo que era, este, cómo se enseñan a hacer las cuentas, de un negocio, y cómo, llevas, la adicción, todo, para poder, lograr, tus, sus incentivos, en ese negocio, ajá, no, pues tú tienes, muchos conocimientos, de la vida, muchos conocimientos, de este, de lo que vives, estamos platicando, yo, yo quisiera hacerte una pregunta, este, porque tú, me acuerdo que, que tú, fabricabas tus máscaras, cómo se hace una máscara, cómo la ves, cómo aprendes, tú, cómo aprendiste a hacer la máscara, las máscaras, porque en cierta ocasión, me llegó una máscara, de las que vendía, Víctor, un muchacho, que tenía un gimnasio, ahí, por las calles, donde, en el centro de la ciudad, su papá también, tenía el gimnasio, bueno, bueno, era un señor, y en ese tiempo, hacían otros, las máscaras grandes, profesionales, profesionales, como la del santo, había un mascarero, no, mucho tiempo atrás, ese, ese es el que yo, el que yo te llamo, un rancho, el quemado, allá, al entrada, ahí, de, la calle, que va, como se llama, ignoro, pero, te hace llegar, y te hace decir, le, tenía un nombre especial, pero, tú aprendiste, hacer una máscara, como, como se hace una máscara, tú que sabes de eso, porque, una máscara, que, contras, tenía la tela, la piel, no, ya tenía la máscara, yo hecha, digamos, esta, entonces, agarraba una, navaja, y le cortaba alrededor, aquí, la, el ojo, ajá, o sea, que tuve una máscara, la, prácticamente, la desarmada, la desarmaste, por completo, lo que es el gorro, el frente, la parte, el gorro, es donde va la cinta, es como una L, invertida, así, ya, entonces, de ahí se saca, para poner todos los, cintas, como se dice, con que se, los agujeteros, exactamente, los agujeteros, aparte, la, la máscara, le sacas una, impresión, en, piel, ajá, hacen las, los pedazos de piel, los malos, como los haces, así, agarras, digamos, la máscara, del molde, lo pones sobre, sobre la máscara, y la, la pones, y la cortas, y después de eso, vas a ver una persona, que conozca de, cosas de, aluminio, de, como se puede decir, el que arregla, bicicletas, el que arregla, como se dice, mecánico, mecánico, no es mecánico, mecánico, de bicicletas, de carros, pero como se dice, del taller, sí, exactamente, y entonces, ahí va, las, las fotos, hágame, están, en lámina, en lámina, exactamente, exactamente, la máscara, de aquí, de aquí, va en dos partes, se abre desde aquí, y se abre, va del lado derecho, del lado izquierdo, si a una persona, se le, le queda grande la máscara, se abre, y se vuelve a abrir, y se pega un poquito más, y se hace más chiquita, si le quedan chiquitas, pues las hace más grandes, y como en aquellos tiempos, pues las máscaras, eran de los mismos luchadores, pues ya no necesitaba uno, tanta conocimiento, nomás la hacías, me quedó chica, la abrí un poquito más, y ya era todo. ¿Tú cosías también la cosías? Yo cosía, sí señor, no tiene ningún chiste. ¿El tipo de máquina, es especial, o con cualquier máquina? Con cualquier máquina, cualquier máquina, pues te puede servir en eso, cualquiera. ¿En cuánto salía el costo, o sea, en cuánto salía el costo, más o menos, de una máscara, en ese entonces, que tú comprabas la tela, tú comprabas la piel? La tela, la tela de, tela metálica de esta, te valía 110 pesos, en metro. ¿Cuántas máscaras, te salían de ahí? Pues, en metro, te salen, son, la izquierda, la derecha, una, dos, tres, cuatro, seis, seis o siete máscaras. ¿Seis o siete máscaras de una? Sí. Dependiendo del tamaño de la máscara. Así es. Sí, la máscara es del lado izquierdo, el molde, y otro lado derecho. Sí. Haces los dos, las cosas, y ya quedan, hechas. Luego, con una cintilla especial, que te ven, donde, cosas, las sedas, se meten las cintillas, se meten así, se le pone tantito, pegamento, y con el dedo, metes, esta parte de dentro, para que, no te moleste. Y luego, ya que está ahí, ya la cocen por aquí, afuera, si ves, se cocen, tienen un chiste. Bueno, eso es práctica. Es práctica, sí. Hacer también, ¿no? Sí, pero, sí, tener los moldes, como tú dices. pero, pero, como tú digo, este, como te digo, este, es una cosa tan trincada, que aunque salga muy barato todo, poniéndotela tú, arriba de un ring, no tiene precio. Claro. Ni tiene, valor, calidad, ni nada. Defiendes la máscara, como si fuera tu vida. Eso sí. Porque no dejes que nadie te la robe, ni nadie te la vaya a quitar, mucho menos a, a rompértela. Entonces, haciendo cuentas tú, ¿cuántos años tienes de luchador profesional, rostro? Pues, desde 1961, 62, por acá. Estamos hablando de más de 60 años. Más, más. 60 años. Y activo, estuviste la mitad de esos años, como luchador profesional, porque te retiraste por algún motivo, por otro trabajo, que tu familia te decía que no lucharas, hubo algún impedimento de parte de la familia. No. Es que, en la lucha libre y profesional, no me da pena, vergüenza decirte lo, yo empecé ganando bastante bien, en una función, de la arena México, o la arena Coliseo, un domingo, o un viernes, ganábamos dos mil cuatrocientos, dos mil seiscientos pesos en estrella. ¿De ese entonces? ¿De ese entonces? ¿De ese entonces? ¿De ese entonces? Para que tomes, para que tomes, te en cuenta, la lucha estrella, ganaba dos mil trescientos pesos, dos mil cuatrocientos, la lucha semifinal, ganaba, dos mil, la, la, cinco luchas abajo, la, la, lucha quinta, ganabas, trescientos pesos menos, o cuatrocientos, o así se iba. Se pagaban porcentajes, ¿verdad? Porcentajes antes. Todavía siguen pagando, siguen. Sí, siguen pagando bien. Porcentajes siguen pagando. No, pues, qué bien, pues, el rostro, pues, realmente es una, es un, es un interverso muy interesante. No, pero además me hace tanta historia, de la lucha libre. A ver. De los viajes. A ver, cuéntanos algo de tus viajes como anécdotas. Como anécdotas, que nos íbamos a, a la gira del Pacífico, lo llamaban, donde empieza la arena de, de, adelante de Ciudad Juárez, te vas a Guadalajara, y llegas a Ciudad Oregón, ahí empezábamos la gira. Ajá. Volabas en camión, vivas en camión, volabas en avión. Hasta allá volábamos en avión, pero no hay camión para allá. En ese entonces había, en ese entonces había avión. Avión. No era muy difícil, este. Volaban de aquí a Guadalajara, o de Guadalajara, ciudad de Oregón. De Guadalajara, ciudad de Oregón. Ya, y llegabas. ¿Por qué le decían que era la gira de hambre? Porque en un principio, pagaban muy poco. Pagaban muy poco, y a toda la gente que no quería ir allá, la mandaba, el dueño de la comisión de lucha de, la arena de México, que hacía un perro como un castigo. Tienes que ir a la gira del hambre, y le pusían, porque se llevaban muy poquito dinero. Los, los últimos llevaban muy poquito dinero. Los que ganaban bien, ganaban la semifinal de estrella. Los de abajo no ganaban. Viajaban en autobús, o iban siempre en avión de una ciudad. No, allá viajábamos en avión de, de, de México a Ciudad de Oregón. Se dice que se luchaba todos los días. Todos los días. este, ok, luchabas tú por decir, no sé qué día, en Guadalajara, y luego, supuestamente el otro día, en la ciudad de Oregón. sí. O, ibas subiendo en avión, en cada ciudad, o viajabas en... Llegábamos, tomábamos hotel, y ahí luchábamos en, donde llegáramos, en cualquier arena. ¿Y por qué le llamaban la gira del hambre? Porque pagaban muy poco. Ah, era muy poco lo que se pagaba. Era muy poco lo que se pagaba. ¿Y dónde terminaba esa gira? Allí mismo, en Ciudad Oregón. No llegaban hasta Tijuana, Ensenada. Hasta Tijuana, perdónen, Tijuana, Tijuana, Ensenada, y luego de Ensenada, Tijuana, y ahí... Porque me acuerdo yo, perfectamente, que también le llamaban la gira del caballo blanco, porque supuestamente... Sí, 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 pero... Supuestamente el caballo blanco, este, sale de Guadalajara, y luego de ahí se va a... Sí, Ensenada. Le llamaban la gira de la costa, la gira del hambre, la gira del caballo blanco, tenía varias, varias... Varios, varias... Sobrenombres, más bien, no apodos, y este... Bueno, es que había mucho trabajo también, y... En la empresa grande que existe todavía en México, se trabajaba por toda la República Mexicana, eran reños de toda la lucha libre en México. De todo así es. Ajá. O sea, así empezamos nosotros allí, en la Reina México. Ya. Y ahí seguíamos. No, pues muy bien, pues, amigos aficionados a la lucha libre, pues, muchas gracias, vamos a seguirle contando otro segmento más, aquí con mi amigo, El Rostro, que es mi paisano, un gran luchador profesional, de la época dorada de la lucha libre mexicana. Muchas gracias por seguir mi canal, de YouTube, por seguir mi Facebook, y mi Instagram. Estamos en contacto, voy a seguir contando otro segmento, con mi amigo y paisano, que está todo muy interesante. Muchas gracias.